Ya los grabamos hace rato, ¿cómo están pegando? ¿Quién me vi en piso? ¿Están? ¿Miren cómo quedó mi dedo? Están pegándole al vidrio bien duro. Para la gente, miren. Miren cómo quedó mi dedo. Como el de él, la esposa de Edwin Luna. Así está también. Sí, pero él me piso. Con sus serpientes. No, el que tiene botas de serpiente, ¿dónde está? Hay que buscarlo. ¿El que tiene botas de serpiente? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Por qué están así? ¿No te quedan? ¿No te quedan o qué? Oye, déjame que te cuento algo. Hace rato que tú estabas agarrando los otros pies. Literal. Oye, tiene la uña, la uña enterrada. Oye, y tú, ¡ah! ¡Ya te llores, llores! ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Dile a todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿Tienes la uña enterrada? Tengo una uña enterrada. ¿Y Chupón te estabas angoloteando? Hace rato. ¿Qué tal tú es cantito, Dile? Hace rato. ¡Bye! ¡Adiós, muchachos! Hace rato en el programa, chequen la gota, chequen la gota. Yo, yo la topé así, pero ¿qué creen? Estaba llorando y yo dije por su gota, no, tiene una uña enterrada. Períricos. ¿Y si ya sabías por qué la hiciste? No sabía. No, no sabía. Hasta que el chismoso de Chupón me dijo. 500 baros a que no le das un pisotón. ¡No! ¡Mil! 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 ¡Mil, ¿quién es esto? Con 200. Con esos no duele. Están del mismo tamaño que sus botas. Pero yo no tengo uña encerrada. ¿Tienes una pezuña? Mira, es una sola. ¡Hablan solos! Muy bien, por acá seguimos, ¿eh? Que se te cure pronto la uña. Gracias, gracias. O que te corten el dedo cualquiera. Juliette sigue con nosotros. Ah, aquí está Juliette, mira, está tomando ese de pepino como en bolsa de... Está bien rica, está bien rica. La verdad se lo recomiendo muchísimo. Y aquí está, aquí está el tapabocas. No, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Todo perfecto! ¿Quién es el Paris Saint Germain? Pues no le fue muy bien. ¿No le fue? No, no, no. Pero ahí está con el imágenes. ¿Qué onda, carajo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Andabas bien quieto hoy? ¿Por qué? ¿Anda qué? ¿Andabas bien quieto hoy? No, no, así tiene que ser. Así tiene que ser, dice. Pura seriedad. Es que lo regaño. ¿Ah, sí? Sí, ella me regaña. Yo ya salí hasta con un regalito. ¿Ah, sí? A ver, a ver. Ya salí hasta con un regalito por aquí. Vean. Creo que es la ensería. No quería destaparlo. No quería destaparlo. ¿Van, eh? Ah, no, mira. A ver. Ay, qué padre. Son como los que uso. Mira. Mira, de verdad. Ah, mira. Me lo hubieran dado antes de hacer el fuego. Sí, es cierto. Sí. Ahora para la otra. Ahora me tienen que volver a invitar. Muy bien, claro que sí. Ay, ay, ay. Ay, qué bonito está. Mira, ellos, mientras tú estás enseñando el regalo, ellos están viendo que el Uber... Les vale, les vale. ...en una hora. Sí, 16 minutos. ¿Ya tienen mucha prisa? No, no, no. No, no, no. Es que tienen que dormir. Todos tenemos que dormir. Tenemos que ir a trabajar mañana. Salvo culo hoy. ¿Y ya se van mañana temprano o qué? No. No, mañana tenemos más. ¿A dónde van mañana? Mañana con al Heraldo y hacer una cuestión con Telefórmula. Y exactamente con Ríos. Ah, estamos estorbando. Mira, plática. Nos quedamos juntos el fin de semana, sábado y domingo a grabar mis nuevos videos para mi canal de YouTube. Ándale. Es interesante. Tenemos que irse a las 4 de la mañana para poder subirme a... A Teotihuacán. A Teotihuacán. ¿A los globos? A los globos se les hace constar. ¿Sí? Va a ser primera vez en Globo de Juliet. Primera vez con Globo o en Globo. Estoy nerviosa. ¿Pero qué vas a hacer ahí? ¿Gurpees o qué? La neta, ni sé qué voy a hacer, pero me dijeron que me tenía que trepar ahí. Bueno, voy a hacer. Ya saben, muchachos, vayan a las 4. A las 4 de la mañana. No, ni lo van a hacer hasta el martes. Ah, perdón. Ya saben qué fue. ¿Estamos estorbando? ¿No? ¿Verdad? No por nada. Bueno, por acá seguimos, ¿eh? En lo que viene el Uber. Pongan salchambiel. En esta veda existen dos deglas. La degla de 20 centímetros y la de 30. La de aluminio. ¡Ay! Lo que estaba diciendo es que existen dos reglas en esta veda. La de 30 centímetros y la de 50 centímetros. Con esa me pegaba el maestro de la de 50 centímetros atrás. ¡Ay, necesito! Mande su comentario con qué le daba antes cuando no eran de cristal. Porque ahora ya no le puedo decir nada. Ya todos, ya todos, no se puede nada. Ya, ay, que le molestas al niño, ay. Exacto. Antes los maestros nos corregían. Bueno, a mí no. Al Alberto nos daban así con el borrador aquí. Sí, cierto. Mande sus comentarios cómo los corregía. A mí me amputaron tres dedos del pie. No, aquí porque no te lavaba los pies. Pero, de pronto. Mande sus comentarios cómo los corregía. Antes, a su profesora, que eran los mejores. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora voy yo. Una, dos, tres. Paso. Paso. Vamos, Johnny and Clyde. Vale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Espera, me voy a chupar. ¿Gaby igual? Sí. ¿Dónde se ha ido? Vamos a la foto. ¿Ya nos va? ¿Ya nos va? No, no. ¿Ahora sí? Tu mamá estaba ahí baile, baile con la mamá de chupón, eh. Bien, tu mamá de chupón ya lo traigo. Tremenda, eh. ¿Abajo o tú? Como quiera. Oh. No se pongan un poquito más abajo. Más abajo, nervioso dice. Ahí ya no salgo. Acá, acá, vente para acá. ¿Y el teléfono? 55. O sea, dicen primero, ¿a cuál? ¿A dónde? Ah, insisten en no hablar cuando son las fotos. Hoy no va. Hoy no va. Gracias. Gracias, muchachos, ¿eh? ¿Cómo se la pasaron? Un placer de ver. Bien, conocernos, admiso su trabajo desde que lo empecé a ver en Guerra de Cistes y infinidad de programas. De veras que me ha gustado mucho. Gracias, me ha parecido súper padre, me divertí muchísimo, estudié muchísimo, aprendí a bailar duranguense. Eso. Y aprendí a maquillar. La vamos a poner a que baila duranguense y lo ponga dentro de su rutina. Sí. ¿Sí o no te cansas? Sí, la verdad, sí, sí, estoy súper sudado. Ya hice no sé cuánta piel. Él también está súper sudado, mira. Ah, no, sí, ya. Hasta parece que está enfermo del sudor. Bien contento y agradecido con la invitación, aquí el chuponcito y todo el equipo. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está bien, chingón. Se la rifan con el programa, el ambiente, la dinámica, eso fue chingón. Qué bueno. Gracias por... La energía, la vibra. Eso es importante, ¿no? Chingón. Aunque haya... Claro, esos son los factores más importantes. Hay elementos que a veces en vivo no... Como... Como esta vista. Un detallito cualquiera. En formación afuera en Facebook se nota. Sí, claro. Los primos, pero con la energía la sacamos. Déjame, voy a tomar una foto con el... Que se lleve su... Con este hombre. Se lleve su resto porque... Con ustedes, el ibancho. ¿Qué dices? ¿Todo bien o qué? Todo bien, amigos. Esperando a los decapaz. ¿Dónde están los decapaz? No llegan. ¿Dónde estarán? En el tráfico seguramente. Voy a preguntar por ellos. ¿Aca se puede grabar? Sí. 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 ¡Ah! ¡Ele, tía! Ahorita se puede grabar. No me lo quiero. Estoy poniéndome los guantes. Siempre contra los malos y contra las malas. Siempre. Obvio. Si ese superior hubiera estado cuando yo era niño, yo hubiera sido su fan. Exacto. ¿Y sabe cómo me llamo? ¿Cómo? El Justicia. El Justicias. Aquí está. El Justicia, no vamos. El Justicia. El Justicia. El. El Justicia. Sí, pero todo aquí no sabe ni grabar ni grabar. Pero para todos ustedes. ¿Qué es eso que tienes ahí en la mano? Al rato les voy a decir ahorita. Es una sorpresa porque lo puedo desintegrar. Pero este es el detrás de cámaras. Ya lo vieron. Ah, ¿sí es cierto? ¿Qué? Es que se graba antes de que salga. Entonces ya cuando salga esto, este, es un, este. ¿Ustedes saben para qué sirve este, este de lo? Para el masaje, para masajes. No, sirve para ver la oda. Ah, qué cosa. Sigo, ahorita nos vemos. Chavito, estoy para servirles y acabar con todos los malos. Para que vean. ¿Y dónde están los de Capaz de la Sierra? Tenían llamado a las 7 y media. Enseguida los localizo. No, está bien, no importa. Ahorita los estamos esperando. Mientras empezamos con Yolette. Me los encontré en Televisa. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Sí, nos vemos el jueves. Ah, sí, nos vemos el jueves. Muy bien, Dani. Permiso, ¿eh? Permiso super. Vamos a ver el justicia. El justicia. No se te vaya a caer esa piedra en el pie y te la cimes. No, porque todos los supereros tenemos todos bien amagados. Ah, perfecto. Con permiso. Por favor. Cuatro. 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 ¡Gracias!